...que han nacido y se han formado hace poco, es que hay poco tiempo para que todos los barrios conozcan la candidatura. Todo ese tiempo que estáis haciendo charlas en los barrios a pie de calle, no tengo ninguna duda que ahora Madrid va a ganar las próximas elecciones. Porque no puede ser que esta ciudad quiera a Esperanza Aguirre de Alcávez, no puede ser. ...hay un Madrid, un Madrid rebelde, un Madrid hermoso, un Madrid cariñoso, un Madrid, el Madrid del no pasarán, el Madrid de la plaza del sol, viena de gente gritando, no nos representan. El Madrid de las mareas, el Madrid que para los desahucios, el Madrid del patio maravillas. ...ese Madrid, nuestro Madrid, ese Madrid que hoy late, ese Madrid que puede hacer a Manuela Carmela la próxima alcaldesa. Y por favor, espero que así sea. Acepta a Manuela Carmela, alcaldesa de Madrid, os lo pido por favor. Y os lo tengo que preguntar, ¿lo oís o no lo oís? Hay un ronrón y en esta plaza se escucha un ronrón. Es el ronrón del bien común, es el ronrón de la gente, es el ronrón de la esperanza, es el ronrón del cambio que se va a producir el próximo 24 de mayo. Vamos a ganar, ese es el ronrón, vamos a ganar y además lo vamos a hacer contra las pasiones tristes, contra el aburrimiento y con muchísima alegría afirmando la vida y nuestros cuerpos por delante de todos. ¡Vamos a ganar! ¡Ahora Madrid, ahora Manuela! El ronrón, en las cañas, el ronrón, en las plazas, el ronrón, en los bares, el ronrón es, el ronrón es defender el viejo común. Los vecinos gestionamos cooperativas de viviendas y que nadie mejor que los vecinos puede responder a las demandas de los propios vecinos. Desde ahora Madrid se tendría que decir algo de esa situación y de ese nuevo expolio del suelo público a favor de entidades privadas que se lucran con el derecho a la vivienda. La gente sencilla, la gente común, la gente honrada, tenemos el poder. Para pagarlo tenemos que pedirnos un crédito. ¿Se podría hacer algo para que el impuesto de plusvalía bajara? Pedir que pueda haber un futuro real para los jóvenes, que haya alquileres sociales. Si piensan seguir con ese modelo o cómo van a gestionar la educación pública. ¡Muchas gracias! ¡Vamos! El ronrón, en las calles, el ronrón, en las plazas, el ronrón, el ronrón es defender el viejo común. El ronrón, imparable es el ronrón, el ronrón, el ronrón, el ronrón es defender el viejo común. El ronrón, el ronrón, el ronrón, el ronrón, el ronrón, ¡ahora Madrid! Las grandes mayorías pueden combatir las minorías en el poder. Y esto es importantísimo porque aunque parezca mentira los análisis electorales nos dicen que precisamente donde se vota en bloque es en los sectores más privilegiados de la ciudad. Los sectores que están más hundidos les hemos llegado a convertir en algo tan pequeño y tan jibarizado que empiezan a desconfiar de sí mismos. Esto no puede ser. Cada uno de nosotros somos algo muy grande, muy especial y todos tenemos la capacidad de cambiar. El optimismo ahora es un imperativo obligatorio, es un imperativo moral obligatorio. Tenemos que ser capaces de cambiar este gobierno municipal. ¡Ahora Manuela! Que sí, que sí, que sí nos representa, que sí.